Esta noche sería muy especial Porque hoy yo sería tu navidad Vélemos la bolita y patinemos Y piden lo que quieras Que yo te tengo Demo yo te veo Y con tu fuego me caminas Y tanto Philie y ella nunca se me queda atrás Sería la Gucci, mami, eso va de más Sería el anillo, mami, no te vayas de Mayan Esta es Navidad, pida lo que quieras Eso incluyendo lo que tú deseas Este año te toca lo que quieras Yo soy tu cantaclode que me ves te desesperas Qué bello te ves, y con tu fuego me caminas Y tanto Philly, ella nunca se me queda atrás Sería la Gucci, mami, eso va de más Sería el anillo, mami, no te vayas de Mayan Esta noche sería muy especial Porque hoy yo sería tu Navidad Veremos en la bolita y patinemos Y pide lo que quieras que yo te tengo Esta noche sería muy especial Porque hoy sería yo tu Navidad Prendemos en la bolita y patinemos Y pide lo que quieras que yo te tengo Esta Navidad contigo quiero estar Caminando por la calle y en la ciudad mirando las luces Si tiene frío agárrame la mano Compré café para por dentro calentarnos Mi linda amor Cuanto yo te quiero con todo mi corazón Todo lo que pida que esta Navidad lo traigo Eres mi tesoro, por eso es mi corazón Te guardo, te guardo, te guardo, te guardo Te guardo, te guardo, te guardo Esta noche sería muy especial Porque hoy sería yo tu Navidad Prendemos en la bolita y patinemos Y pide lo que quieras que yo te tengo Esta noche sería muy especial Porque hoy sería tu Navidad Prendemos en la bolita y patinemos Y pide lo que quieras que yo te tengo Yeah, felicidades De parte de REC REC, el altista Tronga, yeah Song music, uh-huh Yeah, yeah, uh Feliz Navidad, mami chula Yeah Na-na-na-na Na-na-na-na Yeah Na 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 na